Juanita Morel Entre las mujeres tú eres mi derriente Entre las mujeres tú eres mi derriente Se murió Vilito, el hombre cabrera Juanita Morel le prendió la vela Juanita Morel le prendió la vela Lo la la y lo la la Lo la la y lo la la Juanita Morel le prendió la vela 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 Gracias por ver el video.